¡Qué universitario de deportes! No fue la ley de los seis minutos Pero hizo mala línea el Juan Auris Y universitario se cobra Y estaba la Andauri, la U le gana la Auris 2-0 Cómodo porque está aprovechando la mala ubicación de la línea posterior de la Auris Y eso no lo decimos después de No antes Acabábamos de decir que está marcando mal Hay una glomeración